7 y 11 vamos a ocuparnos del proceso de vacunación, hay un lote importante de vacunas que están a punto de vencer según lo que nos comentó el ex ministro Oscar Ugarte, el ex ministro de salud, pero además ayer escuchamos al actual ministro de salud Hernán Condori diciendo que el ritmo de vacunación se mantiene a pesar de las cifras que maneja el propio Minsa. Vamos a conversar con el doctor Hernando Ceballos, ex ministro de salud, para que nos aclare por qué precisamente lo que necesitamos los ciudadanos es mayor transparencia. ¿Cómo está doctor Ceballos? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto conversar con ustedes, a sus órdenes. Muchísimas gracias. Hay dos puntos importantes y uno, el primero está referido al ritmo de la vacunación. Hay una fuente que es el Repositorio Único Nacional de Información de Salud que indica que este ritmo se ha bajado en un 54%. ¿Tiene usted conocimiento de ello? Sí, sí, es evidente. En general la vacunación es oscilante, porque esto depende de algunas circunstancias, fechas especiales, también por ejemplo la presencia de la pandemia en el mes de enero, que tuvo una gran cantidad de trabajadores de salud afectados, pero en general la idea es que mantenga en el promedio, los promedios mensuales, bimensuales, un nivel de ascenso en la cobertura. Esto no está sucediendo en este momento, esto es claro. Y es bueno decirlo, porque esto no solamente es responsabilidad de las autoridades del sector salud, es decir, del ministro y su equipo. Si bien hay una cuota de responsabilidad, en este momento estamos efectivamente por debajo del 50% casi de la cantidad de promedio diario de vacunación que deberíamos tener. Digo que esto obliga al Ejecutivo a tomar determinadas medidas para acelerar la vacunación, continuar la masificación de la vacunación, pero además obliga al Ejecutivo a generar niveles de compromiso con distintos sectores. Doctor Ceballos, ¿cómo está usted? Buenos días. ¿Cómo está, Carlos? ¿Cómo le va? ¿Es cierto que a fin de mes vence un lote importante de vacunas AstraZeneca? Hay fechas de vencimiento, el 31 de marzo, tengo entendido, y también a fines de abril, que es donde vence un lote importante de vacunas. En realidad no es que sean lotes demasiado grandes, porque son alrededor de dos millones. No olvidemos que nosotros, por ejemplo, en el mes de octubre vacunamos casi cuatro millones de personas en menos de un mes. Depende mucho del ritmo de vacunación. Por eso preocupa el descenso de la velocidad de vacunación. Repito, esto tiene que ver con medidas que se tienen que tomar desde el Ejecutivo, pero también con niveles de compromiso que se tienen que generar en los gobiernos regionales y locales. Sí. Concretamente, doctor Ceballos, ¿qué está fallando de parte del Ministerio de Salud para que esta situación ocurra? O sea, el bajo ritmo de vacunación. Yo creo que tiene que ver con tres cosas, básicamente. La primera es el número de brigadas. Necesitamos mayor cantidad de brigadas, porque si no es muy complicado. Se ha disminuido el número de brigadas. Paréntesis, paréntesis a eso, discúlpeme, porque cuando renuncia la jefa de inmunizaciones del Ministerio de Salud, Gabriela Jiménez, precisamente ella denuncia eso, que no se había contratado suficiente personal. Entiendo que esta contratación o la orden de la contratación se ha dado apenas hace un par de semanas. Sí, 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 sí. Esto ha golpeado de alguna manera la cantidad de equipos que van a los lugares más alejados, que es otro tema, que es la estrategia para llegar a los lugares más alejados. No basta decir, vamos a ser barridos. Se tienen que lograr, y este es un segundo punto, acuerdos con los actores locales, con los líderes comunales, con los líderes barriales, con los gobiernos locales, los gobiernos regionales, porque allí son ellos los que manejan las brigadas, la organización de la vacunación, la ampliación de los horarios de los establecimientos de primer nivel para que se vacune también allí. Y toda esta estrategia de incorporar a la comunidad y a las autoridades locales y regionales es clave para la vacunación. Si no lo logran, no se puede resolver desde el nivel central. Una de las cosas que mejor hizo en este sentido la licenciada Mabel Jiménez es justamente mantener de alguna manera la mística de los equipos de vacunación, su enlace con los actores locales, que es fundamental. Si no tocas una puerta y no te la abre la gente, cuando vas por el campo recorriendo, si no tienes la confianza de la gente, si no vas acompañado muchas veces de un dirigente local, la gente no te abre la puerta o se resiste a vacunarse porque tiene algunos temores. Entonces, todo este trabajo, como el trabajo comunicacional, que es el tercer elemento que no se tiene que descuidar, son claves para mantener el ritmo de la vacunación. Y es donde tenemos que insistir, ¿no? La responsabilidad del Ejecutivo, pero también de los gobiernos regionales, locales, hacerle la vacunación un compromiso de todos. Así es. Doctor Ceballos, le pido por favor que nos aguarde un minuto porque tenemos que cumplir con los anunciantes y retornamos para seguir este diálogo con usted, por favor. Regresamos. Contra la COVID-19 en nuestro país. Doctor Ceballos, en este momento, ¿qué tan necesario se hace ya programar o proyectarnos para la aplicación de la cuarta dosis? Tomando en cuenta que es previsible también una cuarta ola. Además, no sé si, no es en este momento, ¿en qué plazo podría ya preparar nuestras autoridades este tema de la cuarta dosis? Bueno, a ver, estamos todavía en el 36% de cobertura de la tercera dosis. El primer objetivo es tratar de ir cerrando esta diferencia de más del 64% de la población sin vacunarse. Por eso es que no es correcto enviar el mensaje de que estamos bien en la vacunación, sino al contrario. Hay que decirle a la ciudadanía que si bien estamos cerrando la tercera ola, no estamos cerrando la pandemia. No olvidemos que hemos cerrado también una primera o una segunda ola y nos vino la siguiente. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta y señalar las experiencias de China, donde acaban de cerrar en Yijin, que es una ciudad muy importante. Han cerrado una localidad de 9 millones de habitantes justamente por un incremento de nuevo de los casos, igual que en algunos lugares de España, en algunas comunidades, incremento en los casos de COVID. Entonces, hay que dar este mensaje. Con respecto a la cuarta dosis, yo creo que sería conveniente, pasados ya casi seis meses para varios sectores poblacionales, empezar a planificar para el mes de abril una cuarta dosis, sobre todo para los sectores vulnerables. Primera línea, que son los trabajadores del sector salud, bomberos, policía y también a los sectores más vulnerables. Esto quiere decir pacientes que tienen algún tipo de comorbilidad o personas mayores de 60 años, se les puede poner la cuarta dosis. No hay ninguna contraindicación y habría que trabajarlo y avanzar lo más que se pueda en la vacunación de la tercera dosis, que nos queda todavía un 64% de la población. Es bastante. Estamos hablando arriba de los 15 millones de habitantes. O sea, no puede ser que se venzan vacunas teniendo las brigadas y teniendo esa cantidad de gente por vacunar. Y también la vacuna infantil, donde en segunda dosis, en población infantil, estamos apenas superando el 30%. Y ahí sería bueno también acelerar. Doctor Ceballos, para la ciudadanía y en esta coyuntura, es muy importante que quien lidere las políticas de salud sea una persona proba, honesta y capacitada. Por eso es que yo quisiera que nos responda con total honestidad. Cuando el ministro actual, el señor Condori, dice entonces que el ritmo de vacunación se mantiene firme, ¿está mintiendo? Creo que no es una aseveración correcta, yo le diría así. No dice la verdad, para ponerlo en otras palabras. Yo creo que no está siendo muy claro con la población y hay que ser claro, y esto no ayuda para nada. O sea, decirle a la población que estamos avanzando bien en la vacunación, no es generarle una preocupación sana, honesta, que es la que necesitamos que la población tenga para ir a vacunarse, para sentir que, bueno, yo no estoy totalmente seguro, me puedo enfermar y complicar, puedo contagiar. El que no está vacunado con tercera dosis tiene mucha más posibilidad de contagiar a su familia, a sus vecinos, a las personas mayores. Y entonces, si yo digo, estamos bien en la vacunación, ¿qué mensaje estoy dando? No hay ningún apuro, todo está bien. En principio no me estoy ajustando a la realidad, ¿no? Así es, no, de ninguna manera eso está bien. Doctor Ceballos, yo sé que usted es muy cauto a veces en sus respuestas, pero igual, le pido una muy directa. El presidente hace poco dijo que iba a arreglar algunos errores que había cometido durante su gestión. ¿Usted cree que uno de estos errores ha sido la designación de un ministro que evidentemente no tiene las condiciones para el cargo y debería cambiar a ese ministro, buscar otro líder, otra cabeza en un ministerio tan importante como es el de salud? Sinceramente, doctor. Yo le diría que para estar al frente del ministerio necesitamos buscar consensos. Efectivamente, no se puede contentar a todo el mundo, pero no se puede estar uno peleando con todas las instituciones médicas, echándole la culpa al colegio médico, cosas absurdas realmente. Una cosa es que yo no comparta opiniones con el colegio médico, pero otra cosa es hablar de mafias, de irregularidades. No me parece que eso es poco serio, y si las hubiera, pues entonces tiene que ponerla sobre la mesa y no las ha puesto. ¿Es la persona idónea para el cargo? No me parece que una persona que actúe de esa manera tenga las mejores condiciones para desempeñar el cargo. Usted ha sido congresista. Sí, claro. ¿Qué le parece a usted este cambio que ha habido en la actitud de algunas bancadas, dos en particular, con respecto al ministro de Salud? Inicialmente muy críticos, y después condescendientes, hasta dándoles plazo de un mes. ¿Hay una censura que está en estos momentos en ciernes? No, no solo con el ministro de Salud en general, también estuvo el ministro de Justicia, que después renunció. A mí me parece la verdad vergonzosa la posición de muchos congresistas. Me parece muy poco seria con el país. No se trata acá censuro, no censuro, se trata de que el enfoque sea un enfoque serio. Si voy a interpelar a un ministro, lo voy a interpelar por la problemática que tenemos en salud y por los problemas de fondo que tenemos, y no hacer un show de eso y después felicitarlo. Me parece realmente muy poco serio lo que han hecho un sector de congresistas. Otra pregunta política, este sábado el presidente ha convocado el acuerdo nacional, ¿cree usted que este espacio de diálogo tenga éxito? ¿Y cuáles deberían ser los principales puntos en la agenda? Yo creo que siempre es importante convocar al acuerdo nacional para conversar, para debatir distintos puntos, sectores diferentes de la sociedad. No está mal. Lo importante es que no se quede solo en la retórica, en el discurso, en las buenas intenciones. O que no se utilice la figura del acuerdo, ¿no? Claro que no, efectivamente, el acuerdo nacional, ojo, no es solo una reflexión de algunos puntos de vista comunes para el Ejecutivo, también es para el Congreso y para la sociedad en general, que tenemos que comprometernos más para construir un país diferente. Yo creo que el país en muchas áreas esté en automático y eso debe cambiarlo. ¿Está usted de acuerdo con la propuesta del expresidente Francisco Sagasti de adelantar las elecciones generales en un caso ya extremo, si es que no hay un acuerdo o concordancia entre gobierno y Congreso? No, yo creo que el pueblo, la gente ha elegido un gobierno por cinco años y mientras no existan elementos claros, concretos, que ameriten suspender esta decisión de la ciudadanía, no se puede especular, ¿no? En este momento, claro, hay una crisis, nadie lo va a negar, hay muchos problemas en el Ejecutivo y en el Congreso, pero esto más bien amerita reflexionar sobre la necesidad de una profunda reforma política, cómo elegimos a la gente, ¿no? Las interferencias que hay en la elección de congresistas, de miembros del Ejecutivo, que tienen que cambiar, que tienen que ajustarse, ¿no? No creo que se resuelva solo convocando elecciones. El expresidente Sagasti también en esta columna escribe que el hecho de designar a personas que no están calificadas, que no son idóneas, lo acercan al presidente Castillo a una incapacidad moral. ¿Cree usted que va también por ese camino? Yo creo que no va por allí el tema. Efectivamente, hay temas que tienen que investigarse, los tiene que investigar el Ministerio Público, si hay algunas denuncias, esto nos tiene que ayudar a reflexionar sobre nuestro sistema de elección, sobre cómo elegimos, bajo qué condiciones, pero no solo al Ejecutivo, también al Congreso, también a los gobiernos regionales. Tenemos varios gobernadores regionales detenidos por corrupción, no olvidemos eso, ¿no? Y la gran mayoría con denuncias de corrupción, irregularidades. Hay que revisar todo el sistema electoral, cómo elegimos a nuestras autoridades, si realmente tenemos capacidad revocatoria, si podemos tener un control sobre nuestras autoridades, o si el sistema lo que hace es darle un cheque en blanco al que elegimos, y después tenemos que sentarnos cuatro o cinco años a lamentarnos, esto no debe ser. Yo creo que la democracia pasa por otro lado, no pasa por un control permanente de la ciudadanía. Muy bien, doctor Hernando Ceballos, muy claro en sus apreciaciones. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Muy buenos días. A ustedes, muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, Mabel, la verdad, contundente en ciertos temas el ex ministro Ceballos, la verdad, te soy franco, yo creo que de todos los ministros que han pasado por el gobierno, el doctor Ceballos ha sido el de mejor rendimiento o trabajo mientras estuvo, ¿no? Y frontal, ¿no? Y sobre todo responde a todas las preguntas que la prensa hace como debe ser.